Hola, mi nombre es Víctor Vega y bueno este video es para mostrarles mi cuento que se llama Monstrum 1, la guarida de la bruja. Y bueno, como pueden apreciar aquí está una foto de la portada. Si quieren un poquito más de datos técnicos, bueno, el cuento mide 21 por 21 centímetros, está impreso en papel cuché brillante de 250 gramos en lo que es la portada y 150 gramos en los interiores y está impreso en offset digital. Y bueno, aquí también en el video pueden apreciar más o menos para que vean un poco el grosor de las hojas y las imágenes, nada más que intercalo fotos porque pueden apreciarse un poco más los detalles de las ilustraciones. Y bueno, armar este libro sí me costó bastante tiempo, ya que lo comencé desde cero. Tuve que crear la historia, definir un estilo, crear a los personajes, hacer los logos y bueno, también poco a poco iba armando las hojas. Digamos, el texto lo iba acomodando al mismo tiempo que la imagen hacia el boceto y iba acomodando el texto para que, digamos, darle más importancia a la imagen pero que también el texto fuera elegible. También, como pueden ver en las fotos que voy intercalando en el video, ahí pueden apreciar el detalle que tiene cada imagen y así viene todo el cuento. Esto provocó que me tardara bastante tiempo en terminarlo, pero, digo, yo quería que quedara con muchísima calidad y, bueno, yo creo que lo logré. Me gusta mucho cómo quedó al final el cuento. Y hay mucha gente también que lo ha visto y que le ha gustado bastante. Y, bueno, es que aparte no puedo evitar imaginarme, no sé, por ejemplo aquí, que sus muñecos de peluche con los que juegan, la mesita ahí con la pintura y los dibujitos que igual hicieron hace unos momentos, una sandalia, la almohada. No lleno de detalles. Me gusta mucho hacer eso. Pero, bueno, sí lleva bastante tiempo para hacerlo. Por ejemplo, aquí la casa, las rocas, los insectos. Cada uno tiene muchísimos detalles y me tardo bastante en escoger el color y darle la forma a cada uno de ellos. Pero, bueno, eso es... Yo creo que ese es el encanto principal de mi cuento porque, como yo soy ilustrador, es a lo que me enfoco más. Pero también hago mi mejor esfuerzo para crear una historia que sea entretenida y divertida para todos. Y, bueno, aquí ya me brinqué hasta el final. No les voy a mostrar todo lo que ocurre para dejarlos picados. Esperando que más adelante lo busquen. Y, bueno, esto fue un pequeño vistazo a mi primer cuento de monstruo como el aguario de la bruja. Espero que les haya gustado y gracias por ver este pequeño video. Bye. ¡Gracias!